¿Qué pasa con Juan Vázquez Cruzado? Desde que la autoridad de DILA subió funciones el pasado mes de enero. Y en este momento presto un servicio que de alguna manera me compromete a no tener horarios ni ganar beneficios, porque quien presta un servicio por locación de servicios no tiene beneficios, no tiene horarios. Y desde las 5 de la mañana en que dialogamos con el alcalde, los problemas, hasta las 11 de la noche en que seguimos dialogando, estoy a disposición de todas las indicaciones que da nuestro alcalde. De manera que para mí es un orgullo. ¿Por este servicio cuánto cobra usted señor Vázquez? Yo cobro por ahora 4.000 soles y no me molesto si en algún momento, por el valor que tengo, me quieran aumentar. ¿Por qué por ahora? ¿Por qué por ahora? Porque de repente, en base a mis resultados, me puedan asignar más. Como me asignaba el Ministerio de Energía y Minas, 3.500 soles en un contrato por locación de servicios y por resoluciones del ministerio, que muestro en la prensa, me daban viáticos de 2.000 soles pasajes en avión y camionetas a disposición. Señaló que su sueldo mensual no es de 8.000 soles, como se informó inicialmente por las redes sociales, sino de la suma de 4.000 soles para ocupar este cargo que consiste en asesorar a Domingo Caldez y Cusquiza en esta gestión. Aseguró no tener un título universitario, pero aseguró ser un político con mucha experiencia que está aportando en todas las diferentes áreas del municipio, debido a que se encontró una serie de irregularidades y conflictos dejados por la anterior gestión. El asesor político informó que actualmente no puede ocupar un cargo de gerencia o alguna jefatura en la comuna sureña, debido a que no cumple con el perfil profesional que se requiere por no tener estudios superiores. Juan Vázquez Cruzado indicó que estas denuncias vienen de personas que no se encuentran conforme con el trabajo que viene realizando. Sin embargo, señaló que continuará en el cargo hasta que el alcalde de Nuevo Chimbote lo determine. No sé cuánto gana el gerente municipal, creo que gana un poco más, pero yo gano 4.000 soles y respondo con resultados en lo que corresponde a la función que el alcalde me delega, sin tener horario, sin tener días, sin tener descanso, y al final he venido a servir a Nuevo Chimbote. Como vuelvo a repetir, ¿cómo serví? ¿Con documentos? Su contratación se realiza a través del área de logística, ¿verdad? Sí, a través de un requerimiento que se hace para prestar un servicio como está estipulado en estos documentos que presento a la prensa, un requerimiento que se hace para colaborar con el despacho de alcaldía. Y estos documentos que muestra la prensa que están acá, obviamente pasa al área de logística porque sigue un procedimiento nativo. Mi contrato es por locación de servicios. Yo no soy ni gerente ni sugerente porque no puedo hacer esa función porque enero uno de los requisitos, porque no tengo título. ¿Y precisamente cuáles son sus funciones, señor Vázquez? Las funciones es estar supervisando una serie de actividades que se hacen en este municipio. Poner a disposición mi conocimiento como exalcalde en dos oportunidades, como expresidente de todos los alcaldes de la provincia del Santa, que firma una oportunidad, y como ex vicepresidente de los alcaldes de la región, que también fue mi oportunidad, como ex funcionario o trabajador del Ministerio de Energía y Minas, como ex trabajador del Congreso de la República. Esos conocimientos que están en mi cerebro los pongo a disposición para colaborar, ya sea en participación vecinal, ya sea en el tema de limpieza pública, ya sea en actividades de difusión que tengan que hacerse. O sea, no tengo una función específica, trato de colaborar lo que esté y también sugerir algunos aportes para que nuestro exitoso alcalde hoy día esté trabajando de la manera humana. O sea, digamos que algunas decisiones que se toman en esta municipalidad se las debe también a usted, el alcalde. El alcalde es el líder máximo y naturalmente lo que puede aportar Juan Vázquez lo aporta el gerente municipal, el área legal, hasta el de limpieza pública. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias.